de cosanagua en colombia y toque de rollo en los eeuu le da más la cordial venida a toda nuestra amable audiencia que es el motivo por el cual estos mensajes son producidos en el día de hoy los invitamos a que nos llames al 3 11 389 40 83 para que nos dejes saber cómo podemos gestionar tus emociones y centrarte en tu ser o como en el tema de hoy que motiva algunas personas a eliminar a otras tal vez algo te puede pasar que odias a otras personas tienes deseos de venganza también la fundación de toque de rollo el 404 585 1475 está disponible para nuestra amable audiencia que vive en estos sectores norteamericanos hoy es julio 17 2021 y nos acercamos cada día más a completar nuestro propósito que comenzamos este año te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho y le des clic a la campanita para que se abran las notificaciones en los próximos vídeos y también da tu donación llámanos y nos deja saber cómo puedes tú participar con tu profesión disciplina o conocimiento ya que ayudarás a otros a salir adelante tu donación de tiempo de talento y de económico nos permitirá a nosotros desarrollar los distintos programas que nos hemos trazado contribuye para que otros puedan salir adelante ya que ellos merecen una segunda oportunidad de un futuro brillante el odio implica una valoración de que una persona o un grupo es malvado si bien el odio se relaciona con otras emociones negativas también tiene algunas características únicas como la motivación para eliminar el objeto de su odio la venganza es a menudo parte del odio porque la idea detrás de la venganza es querer lastimar a la persona o grupos tanto como ellos te han lastimado a ti pues bien eso mismo ha sucedido no porque este grupo de fariseos haya recibido algo en contra de jesús sino que jesús ponía entredicho los negocios y en tela de juicio su credibilidad credibilidad pues bien este grupo de fariseos que nos presenta hoy san mateo nos dice que querían confabular contra jesús para acabar con él el odio que sintieron con jesús porque vino a acabar los propios intereses que ellos habían establecido de esos privilegios y de esas prebendas políticas y religiosas que tenían ese odio llevó a que precisamente tomaran las medidas que acabaran con la vida de jesús no muy lejos estamos en nuestra sociedad hoy en día de hacer lo mismo y lo realizamos lo que vemos actualmente el odio racial el odio homofémico el odio feminismo femenista como otras clases de odios nos están acabando en la sociedad hoy es la oportunidad que tú y yo tenemos de acercarnos a estas fundaciones de cosan agua en colombia y tu haber podido para aprender un poco de cómo manejar gestionar ese ese odio esa venganza ese rencor que tenemos y volver a un punto de armonía de paz de serenidad para establecer en nuestras comunidades el deseo de trabajar mancomunadamente es preciso que hoy lo hagamos y no lo detengamos hoy depende mucho nuestra situación si queremos salir adelante por eso todo acto que lleva a la violencia a protestar con de destrucción y muerte no es aceptable por lo tanto los invito a que hoy comprendamos que así como jesús y como el profeta y sea nos advierte que ha elegido esas complacencias seamos nosotros parte de aquellas personas como que no gritaremos ni clamaremos y que precisamente nosotros buscamos y la justicia si buscamos la paz pero no con violencia sino con diálogo y con hacer resplandecer la verdad el cosan agua puntocom y togher puntocom están para servirte vea nuestras páginas web y mirar las formas variadas que puedes ayudarnos recuerda que yo estoy orando por ustedes oren por mí dios los bendiga con la paz